Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy, yo soy Hidracon, y aquí estamos en una emisión más De la taberna del gamer, y me acompaña, Kefren Perdón me agarraste con el, con el sorbo en la boca, pues aquí estamos brindando, salud, salud No tenía rato sin venir aquí, es que si no te hago hombre yo, no te haces hombre ¿Qué pasó? Le tengo que hacer hombre, aquí hay muchas chicas, ¿a quién eliges? Era momento de venir aquí, echar un trago y ver lindas chicas Lindas chicas, la verdad es que, este, con esa nueva gestión que tiene el lugar Cuando ya está remodelado y todo, y pues las chicas Me está gustando como ha quedado él Y las chicas están, este, ya mejores, ¿no? No como las otras que parecían que las traían de la merced Exactamente Y este, ya está El changuito se volvió fan de alguna, ¿no? Sí, esas es Las que parecían hombres, eran las que le gustaban al changuito Creo que de hecho ya se va mucho a la merced, me ha dicho De hecho creo que trabajó una temporada ya desde que empezó a venir a este, a este antro Pero bueno, ya una vez cambiada esta escenificación del lugar y estas nuevas chicas que hay Nuevo ambiente Nuevo ambiente, nuevas chicas, este, luego vienen aquellas personas ya sabes de dónde Y bueno, se pone el ambientazo chulada Y hay veces queremos hacer el podcast de una hora, pero pues no, la necesidad mata Sí, es mucho tiempo para perderlo, pero esto es importante Sí, hay veces que hasta nos dicen desde aquí, ¿no? Estás grabando sus porquerías y las chavas allá bailando solas, pues tienen toda la razón, ¿no? Tenemos que atender a las chicas, pobre chicas Y más en esas épocas de sembrina, ¿no? Y más, ya estamos empezando este mes de diciembre En este sábado, ya estamos en sábado prácticamente a 9 de diciembre 9 de diciembre Y bueno, pues vamos Ya con tanto trago ya no sé ni en qué día vivimos ¿No? ¿Ya estás mal? Ya ando mal, güey, ya Hacía falta venir y olvidar las penas Eso sí, eso sí, por eso salud Las penas, híjole Es que tuvimos un año Salud, salud Tuvimos un año muy pesado La verdad es que mucho trabajo Dejaste de hacer videos en tu canal Dejé de hacer videos en mi canal Y es que sí, chavos, entiéndanos que pues La verdad es que nuestros canales Entonces lo hacemos como adicional a lo que hacemos normalmente Ajá, lo hacemos porque nos gusta Kesson tiene que trabajar Tiene que invertirle a su canal de YouTube Un servidor también Pero hay veces que nuestro trabajo nos exige Y nos impide realmente seguir Darles esa continuidad que quisiéramos ¿No? Y más pues que pues YouTube no nos da Ese ingreso No cobramos Exactamente No cobramos videos como otros YouTubers Más grandes Obviamente pues nosotros Todo lo que sale de los canales Sale de nuestro bolsillo Y de nuestro corazón Que es lo mejor Sí, no, no, no Ando es poeta, güey Ando es poeta, chingos Es que pues es que ya me siento libre, güey Desde que pasó lo que te comenté De mi trabajo Y ahorita ya estoy feliz, contento De decir pues bueno Ya va para bien o para mal Pero ya salí de esta De esta Parte que no me dejaba Ni siquiera Esa presión Esa presión exactamente Que no me dejaba ni siquiera Este, dormir a gusto Te lo juro que Había veces que no No dormía a gusto Porque tenía esa presión Pero pues ya ahorita Todo lo que venga Va a ser para ustedes Y de nosotros Para ustedes Sí, esperamos también En estas fechas Pues tener más cooperación Entre los dos canales Así es Que también como dices No, por trabajo y demás Pues no se podía hacer De que yo Venir aquí a la taberna Echar unos tragos O tú eras ya Gamer Crónicos Pero pues Creo que ya Vamos a irnos poco a poquito Sí, sí Ya tendremos Este tiempo de platicar Y organizarnos Y tener más Este Nuevas cosas En los dos canales ¿No? Quizás no Nuevas Nuevas secciones Pero sí Dar Seguirles dando continuidad ¿No? Seguirles Más contenido Más contenido Exactamente De la palabra Que estaba buscando Y bueno pues Para ustedes Y para que nosotros Sigamos siendo felices Porque la verdad Hacemos Y estamos aquí Por lo que nos gusta Que son los Videojuegos Los videojuegos Y las chicas Bueno aquí en este lugar En particular las chicas Sí porque Vienes pobrecitas Casi mi ropa tienes Ah ya me dio Y luego casi frío Acuérdense que en época de frío Calor humano Sí, no, no, no Entonces pues vamos a darle Y el tema de hoy Ya para empezar este podcast Hoy va a ser Tapar a las chicas No Vestir a las chicas Desvestir a las chicas Yo creo que sí Es el atentativo ¿No? Este, no, no, no ¿Cuál era? Tenemos que hablar de videojuegos Porque luego me censuran Que porque hay niños Escuchando Y que ya sabes No sé qué hacen los niños No sé qué hacen Pues Bueno que se cultiven un poco Pues Ah pues que aprendan Por su propia cuenta ¿A ti quién te enseñó? No pues la vida La misma vida A mí también O sea pues hasta para ponerte Un globito Ni modo que te dijeran Ah mira No pues hasta pena dada ¿No? Y bueno pues a ver si Que aprendan los morros Hoy en día Exactamente Y bueno pues vamos a hablar De videojuegos Y vamos a hablar de Las microtransacciones En los videojuegos Y del daño que nosotros Hemos hecho ¿Qué? ¿Somos los culpables? ¿No somos los culpables? Exactamente El tema sería La pregunta principal sería ¿Somos culpables De las microtransacciones? ¿Quiénes son los culpables? ¿O qué tan culpables somos? Bueno ajá ¿Quiénes son los culpables De las microtransacciones? Y esto es La Taberna del Gamer Y aquí Comienza Iniciamos Bienvenidos a La Taberna del Gamer Comenzamos Bueno pues vamos a hablar así En materia De las microtransacciones Pero pues antes Vamos a darle otro salud 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 Porque si no la casa pierde Echándonos un Tú nomás te dices De puro torres 10 Y piñas coladas ¿Verdad? Así se debe vivir Así se debe vivir Ya me compro Un puro tonaya Es que mi bolsillo No me alcanza para más Es lo único que puedo tomar Ya pasó algún fin Y ya todos nos quedamos Sin dinero Todos Sí desgraciadamente ¿Qué crees que me compré? ¿Qué te compré? Nomás un control Para la compu De Xbox One Fue para lo único Que me alcanzó Mi buen fin Pues ya Pero no soy tan feliz Como esperaba Yo quería mi Xbox One X Pinche nombre largo Fue horrible ¿Verdad? Pero si lo veo Y si lo veo y se lo pone Así por sí Bueno por Sí por la sílaba Sí dice Xbox Sí ¿no? X Box One X Xbox San mamones No se la mamaron Gacho Pero bueno Yo sí pensaba Eran mis planes A finales de año Por ahí Cuando lo anunciaron Por el E3 Un poquito atrás ¿No? Lo anunciaron Sí era mis planes Tener esta consola Pero la verdad es que Me he visto en varias Situaciones económicas Ahorita pesadas Y pues ni modo En México Y más después de lo que pasó No estamos en la mejor condición Exactamente Después de lo que pasó Ahí por el Por septiembre Sí como que nos pegó a todos ¿No? Pero bueno ya este Para no Desviarnos del tema principal Que era este Las microtransacciones Las microtransacciones Pues dime tú que este ¿Quién crees que sea el culpable? De Y en qué momento surgieron Vamos a Vamos a hacer como que un dato histórico ¿No? En qué momento surgieron Según tú ¿No? Según yo que así me acuerdo De las microtransacciones Por ahí aparecieron En la época de 360 Y de Play 3 Así ya como tal Y así ya bien establecida Oye que este Hubiese habido Como que algunos intentos O algunos Juegos que lo usaban Pero no tan Descarado Digamos Sí te daban Como que cosas útiles Ajá Por este Lo que pagaba Digamos Yo siento que surgieron Si hablamos de microtransacciones Empezaron En una época Que iba en auge Pero como que también La echaron a perder No nosotros Sino Las Las compañías Te voy a mencionar En qué parte Y a mí se si se ve En final Cuando Nintendo Tenía el auge De todas las ventas El monopolio En los videojuegos Te vendía Luego Paquetes Deluxe O podrían decir así Cuando te regalaban Playeras Lentes Relojes Del juego Que tú habías comprado No sé Por ejemplo Donkey Kong Country Y a lo mejor Venía con una playera Estampada De un King Kong Country Y decías Pa Pues vale la pena Ya tú decidías Si lo comprarías O no Creo que la idea De Nintendo Fue muy buena Desde las ediciones especiales Exactamente Fue muy buena Pero ya después Este Lo empezaron a hacer Con juegos Por ejemplo Te mencionaré Uno que sí Me decepcionó De mi franquicia De Ubisoft No, bueno No es mi franquicia Muchísima Compañía Culeca Pero No, de Ubisoft No, pero De Spinter Cell Sí Contos diferentes ¿No? Entonces Hicieron Ya existían Estos tipos De De ventas De ventas ¿No? De Pagar más Por el Este El producto Extra ¿No? Que según Era gratis Pero no O la edición Especial ¿No? Entonces Este Se vinieron De más a menos ¿No? Te cobra más No sé Ya Dos mil Tres mil Pesos Hubo juegos Que se volaron Hasta los Cuatro mil Cinco mil Pesos Si no es que más Por un relojito De Que tú lo veías Chafita Y quizás No manches En el Tengue Me cuesta Treinta pesos ¿No? Y nada más Porque tuviera No sé El logo del juego Stickers Y cosillas Insignificantes Y se fue degradando Esa parte Ellos mismos Ahora sí Las mismas compañías Provocaron Que no sugieran Ventas Bajo estos Juegos especiales Y de ahí Se les robaron La idea A los juegos Deluxe ¿No? En particular Los FIFA Que salió el FIFA En el normal Y que luego La deluxe Están Edition Deluxe Y la gol Y no sé Que por qué Pero en vez De darte Artículos Tangibles Te daban Que Te vamos a dar Este Unas zapatillas De Ronaldo En el juego ¿No? O te vamos a dar Este La camiseta Firmada La camiseta De los 100 años De Del Barcelona Y dice O los O el mejor equipo Que ha existido En todo el mundo ¿No? ¿Cómo se podría llamar eso? El All Stars Este Dentro de esta versión ¿No? Dijías tú Bueno Está chido ¿No? A lo mejor De primera entrada No está tan Tan mal Lo que me estás ofreciendo Pero Igual Que lo que te comenté Hace rato Como que lo fueron Degradando 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 Hasta que Ya en vez de ser Una Plus Ya se volvió Como una necesidad Ahora Es de Si quieres Comprarte un juego Más bien Si quieres Mejorar en tu juego O Desbloquear Armas nuevas O más poderosas Las tienes que comprar Ya no te las vas a ganar En el juego Exactamente Entonces ahí me dices Ah cabrón Y si Te voy a la La consigna Si quieres Si no Sigue con tus armas Pinchurrientas Y termina el juego Si puedes cabrón ¿No? Entonces Sobre todo en el competitivo En línea Exactamente Es donde más pega Así es Es donde Si te quedas Como ¿Cómo puedes Ser que yo que llevo No sé 500 horas En un juego Se ha vencido O tenga Estén desventaja Por un güey Que lleva unas 2 horas Pero que pagó No sé 100 dólares más Exactamente Porque pagó 100 dólares Desbloqueó Las armas más chidas Y todo Y pues yo ya Con las armas Que he ido desbloqueando Que no son las mejores Obviamente Pues obviamente Estoy en la ventaja Exactamente Ya la habilidad Del jugador Ya quedó En el segundo término Exactamente En sí Ya hay una ventaja Sobre ti Aunque tú tengas Más experiencia Más callo Si ganarías Por tu astucia Obviamente Por la experiencia Como jugador Pero la verdad Es que sí Una desventaja Abismal Porque también Estas compras También sí son Como que ventajosas No es como Cualquier compra Es como por ejemplo Decías de FIBA Que me den un Cristiano Ronaldo Dorado Que todos los tiros Le salen a la perfección Y demás Entonces obviamente Voy a estar en desventaja Con mi Cristiano Ronaldo Normal Que va a fallar Que se va a cansar Que lo van a lesionar Y tu Cristiano Ronaldo Dorado Pues así Le dejas apretado Todo el botón La va a meter No No la va a volar O le apretas Así que La va a meter Y no le va a pegar Va a dar el zapatazo Entonces Esas son Como que ciertas Desventajas Que tienes Y que Aquí en este punto Porque la verdad Es que en vez de ir De más a menos Han ido De menos a más O sea ya está Descaradamente Como pasó Y lo seguimos mencionando Star Wars Battlefront 2 Que ya lo hizo Lo hizo descargar Y muy muy descaradamente Que ya se fue La verdad Como que Punto de quiebre Yo siento que fue Como fin y sulto Para nosotros Los videojugadores A mi no Pero que Para los que Hay que decirle Que lo hemos permitido Exactamente Battlefront No es así que O sea algo Realmente nuevo Quizá ya fue muy descarado Pero siendo sincero Tenemos la misma Mecónica En FIFA Battlefield En todos los juegos Que me digas Gears Sí Hay este tipo De microtransacciones Abusivas Sí Claro Claro Lo hemos permitido Y ya existían Desde el Como dijiste tú Hace rato Desde el Xbox 360 Ahí nacieron Ahí se formaron Fueron creciendo Quizás no dieron Este salto abismal Hasta ahorita Que ya prácticamente Todos los juegos Son en línea Pero En el 360 todavía Creo que era un DLC De Capcom De Street Fighter Creo que era el 3 Donde ya te venden El color de los personajes Así es Y si quiero un traje especial Era el color De los personajes O sea Ya permitir eso Ya en verdad Es porque O somos muy estúpidos Como consumidores O estamos muy enfermos O estamos muy enfermos Exactamente La verdad es que sí Es Aquí Exactamente Es donde iba mi pregunta Tú ¿Dónde consideras Hablando de generación De edades ¿Dónde consideras Que radica este Sí Que radica el problema O donde nace Surge más Donde se Detona Toda esta situación Porque nosotros Los grandes Los que somos Consumistas Y productivos En el ámbito laboral Pensamos O sea Pero bueno Es que también Hay que tomar el punto De que nosotros Somos gamers Y estamos acostumbrados Al mercado tradicional ¿No? Donde terminan tu juego Completo Buen punto Buen punto Pero hay señores Por ejemplo Que juegan en su celular Que si juegan Candy Crush No les cuesta nada Comprar sus vidas O sea Ya tienen el dinero Y ya se los ganan O sea Compran sus vidas Para el Candy Crush O cualquier cosa Y esos son micro pagos Así es Modelo que adoptaron Después los videojuegos De consola y PC O sea Tristemente O sea Todo viene de un Free to Play Que era en celular Y todo esas El juego Todas esas transacciones De Free to Play Las pasaron Pero el pedo Es que nosotros Pagamos de inicio 60 dólares Por un juego Así es Y aparte Tenemos que seguir Pagando microtransacciones 25 dólares Quizás menos Quizás más Ahora sí poquito O mucho Hasta un dólar Pero Pero son Adicionales A los 60 dólares Que ya habías pagado Por el juego Exactamente Es a lo que voy O sea Tú ya pagaste 60 dólares Por el juego ¿No? La estupidez del ser humano Como bien dijiste tú Es que dices Me engancho con el juego No puedo pasar una misión Y el juego De entrada Me da No sé 5 vidas Y en una misión Llego a la misión 12 Por dar un ejemplo Y en esa misión No la logro pasar Pierdo mis 5 vidas Y el juego Me da la opción Quieres seguir jugando Te van a costar 3 dólares No vámonos No vamos a hacer tan caro 3 dólares Y aún así Se me hace caro Pero dices tú Chingale Pues los voy a pagar Porque quiero pasar Esa misión Porque me quedé picado Porque no sé qué Por lo que tú quieras ¿No? Estoy de viaje Me aburro Etcétera Lo pagas Llegas a la misión 13 13 Pasas la 12 Pasas la 13 Llegas a la 14 Y en la 15 Otra vez Pierdes tus vidas Y vuelves a pagar ¿No? Y se vuelve como un Círculo Círculo vicioso Un ciclo Envenativo No sé si estoy bien Dicho la palabra Pero como que Te envenena El juego Exactamente Exactamente Y son gastos Como son pequeños No lo sientes tanto Hasta que ya los juntas Todos Y que dices No, ya me gasté 60 dólares Extra Pero sí La estrategia De estos micropagos Es que no sientas El gasto Exactamente El gasto de golpe Sino que poco a poquito ¿No? Y la otra opción es La otra opción es Oh Perdiste el día de hoy Si quieres jugar Te esperas 24 horas Que es el más común ¿No? Muy pocos hacemos eso O sea La verdad que también Ahí Diste un buen punto Creo que Esto de las micropagos Dio más auge En los celulares ¿No? En los juegos de celulares Fue donde dio el boom Exactamente Y ahí las compañías Vieron que era negocio ¿No? Y es que Hay que también Ser realistas Las mismas compañías Que hacen juegos En celulares Son unas compañías Que hacen juegos Para consolas O sea Esos tampoco No se van a cerrar Nada más Hacer juegos En consolas Porque ellos Quieren ingresos 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 ¿No? Pero es un modelo Que funciona bien En play to play ¿Por qué? Porque no pagas De inicio Nada por el juego Ya lo que pagues Estas como microtransacciones Tú sabes Si lo pagas O no ¿Ok? Y ya digamos Es un gasto Que al final de cuentas Va directo A los bolsillos Ya de la empresa En este caso Los 60 dólares Que como usuarios Pagamos Ya sea por medio De un juego digital O físico Dinero que ya Está ganando la empresa Así es O sea Tú ya gastaste Tu dinero de inicio Y aparte Quieren explotarte Eso yo creo Que es el punto malo Si fuera Si no Si esto hubiera Seguido en free to play No hubiera habido Ningún pedo Nadie hubiera dicho nada Que gastaras 2000 dólares En un free to play Nadie te hubiera dicho nada Pero es que fíjate Como es Es un arma De doble filo Porque tú dices tú Ok Están chingando el juego Lo descargo Y es gratis ¿No? Y dices Ah pues que chingón O sea Me viento mi jueguito Gratis Pero te metes Al menú del juego Y te dice Si quieres personalizar A tu personaje Te cuesta tanto Si quieres armamento Te cuesta tanto Si quieres aquello otro Te cuesta tanto Y no estamos hablando Cuando son free to play Te date cuenta de eso Cuando el juego es free to play Las micro transacciones No son tan económicas Y más cuando quieres evolucionar Este rápidamente Te sale prácticamente Como si te hubieras comprado El juego Digamos lo entero ¿No? No sé Unos mil baros Por decirlo Mil pesos mexicanos O unos cien dólares ¿No? Más menos Entonces también te quedas pensando Así de Bueno Que tan free to play Era entonces El pinche juego Porque es Repito Es como Una cortina de humo ¿No? Ay si es gratis No te preocupes No vas a pagar nada Y lo vas a disfrutar Es mentira También esa parte Pero bueno También tomamos en cuenta Que por ejemplo Yo he jugado Un celular Pokémon Shuffle Que es una especie De como De juego de puzzle ¿No? De ir acomodando Tipo Tetris Tetris Ajá Creo que claro Este En ese juego Me dan ciertas vidas Por día Y bueno Cada Creo que 15 minutos Vale Yo decido Si quiero Comprar más vidas O no Eso ya está en mí Yo si quiero Obviamente avanzar más En el juego Y tener A los mejores Personajes del juego Pues obviamente Pues este Voy a Gastar Y si no lo quiero hacer Si solamente lo agarro Como digo Por un rato Pues yo Si quiero gastar bien Si no quiero gastar Tampoco es necesario En ese aspecto Que si Yo entiendo Que los free to play Están hechos Para que Te vuelvas adicto A ellos Y gastar Y gastar Y gastar Exacto Pero es la única forma Digamos De ingreso Que tienen Estos free to play En cambio Se me hace abusivo Que yo Pague 60 dólares Por un juego Y que me digan Sabes que Tu juego Siempre no viene Completo Esos 60 dólares Que pagaste Digamos Es nomás Por la descarga Del software Aparte de eso Me tienes que seguir Pagando Si quieres Mejorar Tanto tu equipo Tus vestimentas O cualquier cosa Eso es lo que No se me hace Tan chido De los micropagos En consolas Voy a decir Que está bien Por el lado De la empresa A lo mejor Vas a decir Razonablemente Está criticable Y si Pero está bien Por el lado De la empresa Porque También las empresas Tú no compras Un juego De 60 dólares De una empresa Desconocida O sea Los juegos Se cuesta De 60 dólares Estamos hablando De Capcom De Ubisoft De Konami Exactamente De juegos De empresas Que ya tienen Renombre Que se supone Que la misma Compañía Respalda La calidad Del juego Digo Se supone ¿No? Porque tenemos La porquería De Division Tenemos la porquería De Watch Dogs Ay curiosamente Son de la misma Compañía Assassin's Creed Vale Entonces Este Exactamente Ese es el respaldo Que tienes Al pagar Esos 60 dólares ¿No? Y te dicen Como es un juego De calidad Y como es un juego Porque estás pagando HD Porque estás pagando A miles de personas Que se encargan De desarrollar este juego Si quieres esto extra Pues también te va a gastar Una lana ¿No? Y es la parte Que dices tú Estoy pagando calidad Pero calidad Hasta qué O sea La pregunta es ¿Hasta qué punto? ¿No? Bueno Yo más que calidad Estás pagando Una marca Ajá Porque ni siquiera La calidad Como lo habías dicho De los juegos Que nos enseñamos ahorita Ni siquiera tanta calidad No, no, no Por eso dije Se supone La marca Es la marca Que respalda La empresa Así es Como ponemos De ejemplo De Star Wars Padre Estás pagando Un producto O estás pagando La licencia De Star Wars Exactamente No como tal El juego Si, si Es que también Esa parte Como que los jugadores No lo entendemos ¿No? Como que decimos Ah, me vale madre ¿No? Yo compro el juego Y se me hace muy caro Porque Pues no sé por qué Pero se me hace caro Si como acabas De dar el punto Tú ¿No? Es caro Porque estás pagando O la marca O el nombre del juego O la franquicia Y muchas cosas ¿No? O sea Nada más es Pagar un juego Por pagar el juego Digo Yo tampoco Este Digo que las Las acciones Sean el diablo No Pero si Siento que hay A veces Compañas como EA Sobre todo Este Como ya lo decíamos Los Star Wars Que han abusado De esto O sea Yo entiendo Que si pagas Puedes obtener extras Digo eso Como dices Desde Xbox 360 Y demás Ya lo venimos viendo Y está bien Pero antes valía la pena Gastar ese dinero Y vaya Yo digo que está bien Pero siempre y cuando No sea una condicionante Para que tú puedas Mejorar O avanzar A otros niveles ¿No? O que te corten Y como disfruten De juego Exactamente Porque por ejemplo Vámonos a un juego Que estuvo económico De un creador De una buena De una gran empresa Y se le puede hacer un juego Y está hecho muy bien De principio Y a fin No sé si ya lo probaste Cuphead Cuphead No lo he tenido Pero obviamente Desde el inicio Se ve la calidad O sea La verdad Aunque es un juego Muy retro Y nos peguen A nostalgia A todos No hay microtransacciones No hay nada O sea El juego está hecho bien Y tiene sus ventas Y la verdad No es un juego Que de una marca Triple A No es un juego Carísimo Y la verdad Es que vale la pena O sea Ese juego Lo disfrutas Desde el principio Hasta que no acabas ¿No? Y la diferencia Si sacan un DLC Para Cuphead Dime si no lo pagarás Con gusto Si Y ahí viene O sea Y dices Con todas las de la ley Si me convence Lo pago Pero ahí ya dices Me vendieron un juego Completo Completo Exactamente Lo que pagué por el juego Me vendieron un juego Completo Exacto Ya lo que quiera pagar Extra Si lo quiero pagar o no Exactamente A lo mejor Es que hay veces Que jugamos Y perdón Les interrumpo Hay veces Que como jugadores Ah Me late No sé Me late FIFA Y te pasó Exactamente En este ejemplo Yo juego FIFA 14 Fuego FIFA 15 Fuego FIFA 16 Y dice Espérame Ya me aburrió FIFA Y se ve que el Pro Evolution Es bueno Sabes que ya no me interesa FIFA Ahora gracias Por las horas de diversión Ahora me paso Pro Evolution Porque tú como Este Comprador Estás en toda la libertad De irte a comprar Con quien te venga la gana En este caso Entonces Si tú compras Ya no decides comprar O expandir Por ejemplo Que compras FIFA 15 FIFA 17 Por decir algo O el Pro Evolution Para menos allá Y te dicen Sabes que Hay estas expansiones Hay estos nuevos equipos Hay estas cosas Los vas a pagar Pues ya es decisión tuya Si lo vas a hacer o no O decir Sabes que ya el juego Ya me aburrió Ahora me quiero regresar a FIFA Y tan tan adiós Y ya a lo mejor Tú ya como Repito Como comprador Ya no sientes Ese gasto O esa pérdida de dinero Porque nomás Querías disfrutar La experiencia De la esencia del juego En un principio Y después Dices ya adiós Se acabó Y esto de De los micropagos De que Ahora vas a pagar Por una misión extra Y ahora vas a pagar Por este Por un mapa nuevo Y ahora vas a pagar Por ropa nueva O sea como que ¿Por qué no? Les digo No está mal Pero Hay que ir a lo mejor Que está mal Sería el jugador O los jugadores Que se van Se orillan A caer en estas tentaciones ¿No? Sí que digo Como todo no está Del todo mal Ni del todo bien ¿No? Ajá Muchas veces Como jugadores Tenemos la culpa Si nos compramos Como dices Los colores De los personajes Nada más Y si la gente Bueno las compañías Ve que la gente Compra eso Pues obviamente Lo va a seguir ofreciendo Y los va a seguir vendiendo A fin de cuentas Para ellos Es un negocio Que no crean Que como videojugadores Las compañías Son beneficencia Para nada No Las compañías Siempre van a buscar ganar Sí Entre más dinero ganen Con un producto Mejor Si le pueden sacar Muchísimo Más provecho A un producto Pues mejor De ser para ellos Ahí lo tienes Con Assassin's Creed ¿No? O sea Te das una porquería de juego Y que te hacen las empresas No te preocupes Disfruta tu juego El próximo año Lo vamos a corregir Acá Acá te refieres Con el próximo año Si en el siguiente título Este error ya no va a salir Así Te quedas así Ah cabrón Y mientras ahorita Ya no se puede hacer nada Mi hijo ¿No? O sea Y por qué no se puede hacer nada Porque son juegos Que no se pueden actualizar Porque como son juegos anuales La compañía no se va a detener En el juego anterior A ver si tiene fallas A corregir las fallas No Para ellos es Toma de tiempo Y obviamente Pérdida de dinero Exactamente Digo que tendría que salir Desde el principio Bien Es otra cosa ¿No? Pero obviamente Ya no salió bien Y la empresa Tampoco le va a invertir De dos millones A corregir el juego Y más por qué Porque los mismos fans Lo acostumbraron así ¿No? Si ya vieron que un juego Salió mal Y sacan el siguiente juego Y lo siguen vendiendo Y sacan el siguiente juego Y lo siguen vendiendo Y lo sacan el siguiente Y así sucesivamente Pues la compañía Le vale madre ¿No? Y te puede entregar Un juego todavía Peor que el anterior Y mucho peor Que los anteriores El Watch Dogs El Watch Dogs El 2 también ¿No? O sea También resultó ser una porquería El 1 ya era una porquería El 2 que según No va a ser mucho mejor Mejora Ya corregimos todas las fallas Exactamente Resultó ser la misma porquería O peor Y la gente feliz Y contenta ¿No? Entonces Pues esa parte Si como jugadores Pues también hay que Concientizar Hay que ser Este Responsables De nuestro dinero Y bueno Muy bien lo que dijiste Responsables De nuestro dinero Porque como Si muchos reclaman No es que venden No sé qué cosas Pero güey De inicio Las estás comprando tú La empresa No te está poniendo Una pistola en la cabeza Y te está diciendo La compras O dame todo tu dinero No son robos Hay que retirar No son robos No son robos Porque no te estás obligando Exactamente O sea Tú estás comprando Con todas las de la ley El producto que te ofrezca Bueno o malo Tú lo estás comprando Y lo estás aceptando Como tal Ya que después No te sientas a gusto Con su humidor Pues Demuéstralo con tu cartera En el siguiente ¿No? Exactamente O sea como Como dicen por ahí Castígalos Ya no comprando Esas porquerías Pero pues Si tú sigues De en eso Y aferrado Y esperanzado ¿No? De que la siguiente entrega Va a ser mejor Y la siguiente entrega Va a ser mejor Y así te la llevas Pues vas a seguir Te llevando tu dinero A la basura ¿No? En vez de comprarte Unos buenos tenis Una buena chamarrita Unos buenos pantalones Créeme que Tu dinero Se va a estar ahí Acumulando Si es que compras Cartuchos En tu repisa Y cartuchos Que la verdad Pues no vas a volver A usar nunca En tu vida Porque pues Son Aunque sean juegos De una compañía Triple A Son juegos La verdad Basura ¿Te parece bien La palabra basura Juegos basura? Porque así podemos Catalogar los Ascenscript Vamos a poderlos mencionar Con todas las de la ley Juegos basura La verdad Y que Tiene su Gran base de fans Oye lo que quieras Pero la verdad La calidad de los juegos Desde el 3 Ya ha venido Hacia la baja Si Si ¿Me pueden discutir? No, no, no Creo que el único Rescatable ¿Hiciste el 3? El 3 Todo va a venir Hacia la baja El 1 de 3 Yo creo El 1 de 2 Son los fans Son los mejores El 2 si Eso si te lo aseguro Yo porque lo jugué Yo creo que el 2 de rescatable Es el Black Flag Creo que el 4 El 3 no me gustó Lo acabo de jugar Y no me gustó Creo que para mí Para mí Que yo soy Muy 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 Tú me conoces Muy mamón En los juegos Muy especial Creo que los únicos Que me han gustado Así al 100 Han sido el 2 Y el 4 De ahí en fuera Todos los demás Chafearon gacho Gacho Y bueno Actualmente Ya con el renacer De la franquicia Pues también Hay muchos fans Que siguen Clavados ahí Pero lo peor Que son fans Que pagan por el juego Compran extras Y se quedan De ahí O sea Como te dije En principio Es un círculo Círculo vicioso En el cual ¿Quién es el culpable? La empresa O el comprador Y también como Compradores Estamos Digo Generalizando Perdón Estamos medidiotas Porque muchas veces Nos dejamos llevar Por la emoción De un juego nuevo O de un juego Del que todo el mundo Hablan Sin haberlo Quizá probado O visto antes Así es Tanto para bien Como para mal Regularmente Como dicen Los Assassin's Creed Te venden un buen Por todos los hype Que se tiene alrededor De ello Como fue En este último Que es este Origins Origins Que ya porque dijeron Ay Assassin's Creed En la época de Egipto ¿No? Y todo bien Bonito Y Creo que el único Rescatable Yo de lo que viví En el 2 Y en el Black Flag Es la historia O sea Si tú te gustas Si tú a lo mejor Te aburre la historia En tu escuela Si a lo mejor Te llama la atención No sé Por ejemplo A muchos Nos llama la atención Este Leonardo da Vinci En el 2 sale mucho ¿No? Es casi casi como El vínculo Para que puedas Terminar el juego Como la historia real Exactamente Entonces aparte Como que dices Bueno Yo por eso Dije que el 2 Porque dije Ay bueno Si toman fechas Reales Personajes reales Experimentos que hizo Da Vinci Que también fueron reales Dices Ay güey Este Esta parte Si está interesante Para los que A lo mejor No nos gusta la historia Y la ves desde esta perspectiva Y te jalan Dices Que bueno Porque por esa parte Si es buena la franquicia Por esa parte Pero Si Caemos En fallas En errores En pendejadas En calidad de juego En calidad de juego Pues ya Esto Se nos vino de Si iba para Mejorar Lo dejaron morir Gacho Y digo Lo dejaron morir Pero desgraciadamente Los pinches Este Fanboys No lo dejan No lo dejan enterrar Como que Yo creo que la franquicia Dice Ya güey Echa la tierra Ya Y muere Y a estos güeyes No güey Sácale la tierra Sácalo 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 Por acá Ándale No Pero pues bueno Son Como dije en un principio También somos responsables De estas situaciones Que están pasando En las microtransacciones Y que no tengamos Juegos de calidad ¿No? Y te voy a hacer esta pregunta En esta parte ¿Tú dónde consideras En qué sector Consideras Que se Que se propicia más Esta parte De las microtransacciones Ya dijimos Que somos los usuarios ¿No? Los que Los culpables Los mayores culpables No los únicos Pero sí los culpables Los mayores culpables Pero en qué En qué parte del sector Pienzas tú En los adultos En los No tan adultos Yo digo Que En los niños Sin nada Este En los más jóvenes Una ¿Por qué? Una no están No son responsables Del dinero Y muchos padres Ya les dan Así que agarra Lo que quieras De la tarjeta No me mereces Todo el día ¿No? Así es Cómprate lo que quieras De tu juego Y ya No me molestes Esa es una parte De acuerdo Otro de los adultos Que están muy acostumbrados Como le hicieron Los juegos en celular Los multiplayer Y demás Que es con las torturitas Y demás ¿Conoces a alguien? Di nombres Di nombres Y hay personas Y hay personas que digo Desde su celular Pues también Dicen Pues quizás estoy Todo el día En la calle Y quiero Como te digo Quizás Candy Crush Ya me sea relevante El día de hoy Pero juego mi Candy Crush Y pues para seguir jugando En lo que estoy esperando Que sea en el metro Pues compro mi vidita ¿No? Yo digo que son los sectores Que más Vulnerables O los que más Más gastan El día de hoy Nuestra generación Si gasta No te diré Pero no tanto Los gamers tradicionales Ok Esa parte me la dio Los gamers tradicionales Creo que todavía Somos como que Un poquito más Re celosos De comprar Este tipo de cosas Y al referirme Al gamer tradicional Obviamente me refiero Al gamer que Se está acostumbrado A comprar Un juego completo O sea Pagar el precio inicial Y supuestamente Tener un juego completo Que bueno También ya nos ha llegado Esto del DLC Y que Creo que todos Hemos comprado En su momento Bien ¿Sí? No sé si todos Sí, claro que sí Pero creo que todos Al menos si vemos Que vale la pena Ya si no vale la pena No volvemos a Comprarle esa compañía Que sea en toda nuestra vida Pero si vemos Que vale la pena Hasta lo hacemos Como dices Con gusto Exactamente Yo creo que Todos, todos No hay nadie Que se haya salvado Esto de las gamers Ni que con otras excepciones Y de los DLC Porque la verdad Somos fans O sea Al final de cuentas Te guste un FIFA Te guste un Shooter Te guste un El juego que te guste Vas a Tarde que temprano Vas a caer en esa tentación Y es bueno O sea Si es Por un juego Que realmente Tu valores Que a ti te guste A ti, a ti, a ti Que lo disfrutes Que lo disfrutes Exactamente Es bueno Pero nada más Pagar por pagar Pagar porque la empresa Te lo exige Porque es un juego Que no disfrutas Porque tienes que comprar Esas cosas Entonces mejor agarra el juego Y regresaselos Por donde más les quepa Porque entonces Te están condicionando Tu diversión Y eso Creo que no Debería de ser así En esa parte Ya cuando te rompen Disfrute del juego Creo que es cuando ya En verdad debes decir ¿Sabes qué? Aquí nos vemos Y hasta luego Es como una relación Fíjate Ahorita que acabas de mencionar Esa parte Es como una relación Destructiva Si la otra pareja Ves que no hace nada por ti Si ves que la pareja Es grosera contigo Nada más está contigo Porque le invitas al cine Porque le invitas a tomar El cafecito Porque le invitas a pasear Pues entonces Es una relación Que no te conviene Porque Como bien dicen En el matrimonio Están para bien Y para mal Y en este caso Pues cuando algo no funciona Pues lo mejor es cortar Por lo sano Y cada quien Para su casa Como decimos en el fútbol Aquí se ponche un balón Y vámonos a la verga Y nosotros ya también Vámonos a la verga Porque ya llevamos Un momento Sí, así es Pues bueno Vamos a despedirnos Algunos saludos ¿Qué quieres llamar? Vamos a la sección Saludos 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 Ay Ya que no vi el changuito Que se negó a venir El día de hoy Es que es puto ¿Qué es lo que te iba a decir? Le mando saludos al puto Porque si es puto Dame 50 varos Y le digo que es puto Eso Ahí está Pues le digo 5 veces Que es puto Entonces Ya el dragón de aquí Ya sacó Para su torre Ya saqué Para tu torre Lo siento Pero eres bien puto Esa es la propina ¿No? Eso va por costa El día de la casa Así es Yo quiero mandar un saludo A toda la banda A Mocona A SoulKraying A Yoko Que nos escuche Y luego nos está criticando Al líder dragón A esos puentes Del canal De la casa De enfrente Donde la juzco Un saludo a aquellos cuates De Game Chronicles Y este ¿Cómo se llama tu cuate? El GS3 A GS3 A GS3 La porra te saluda wey Agárase con el cacahuate En la boca Que no es Nomás el cacahuate Nomás el cacahuate La botana Pero si Se escuchará mi podcast Pues no sé Y luego si me dice Que ha llegado a ver Algunos de chileos El podcast Que ya sabes Si lo veas Porque yo siento Que como que Tiene un cierto recelo Así como Ay, mira en su canal No lo voy a ver Porque nomás soy fan De Gualragas Así de Ah, cálmate papá Pues para todos hay ¿No? El sol sale para todos ¿No? Exactamente Que no se ponga ley Así es Se pone igual que el changazo ¿No? Ay, ay Yo soy la estrella principal De GamerMex Y yo no voy a salir En los canales Porque soy la estrella principal Así de Ay, cálmate papá Por eso ya ves El cojizo Por venir ¿Cómo lo ves? No, está cañón No, pues vámonos Y bueno Pues más que nada Desearles Perdón que tenga todavía El cacahuate en la boca Déjamelo mastico Y bueno Pues tú Desearles En lo que yo como mi cacahuate Desearles feliz navidad Y todo eso Ya sabes El chorro de fin de año Un chorote de fin de año Que si ya tienen vacaciones Que lo aprovechen Los que tengan vacaciones Porque no todos Tienen vacaciones Pero Que lo aprovechen Para jugar Los que tengan pendiente ¿No? Porque muchas veces Si nos vamos Porque Ay, vacaciones Me compro Dos, tres juegos Pero la neta Tenemos olvidados En la lista Como otros cinco Y pues mejor Meterle esos cinco Que tenemos ya ahí Guardaditos Porque si Siempre nos pasa Ya luego cuando Se nos acaba A medio año A medio año Por el mes de mayo Junio Sí, sí, sí Eso sí A todos nos ha pasado Pero así Disfruten sus vacaciones Gócenlas Vívanlas Coman rico Coman rico Este Compren condones Sí, ya no necesitamos Más changuitos Ya no queremos Más changuitos Luego se ponen Bien pinches vivas Este No se pongan Ebrios Tanto Porque hay muchos Accidentes Ya en esta época No saben por qué Al menos no manejen Váyanse en un Uber Y que los violen Ese es el Cabify Bueno, también en los Uber Ya dicen que ya te pueden Violar gratis En el costo de tu viaje Ya va a incluir La violación Así que pues Disfruten la vida Felices fiestas Felices posadas Y nos vemos Hasta la siguiente Taberna del Yo me despido Yo soy Draco Y estuvo conmigo En esa noche Porque ya viste a esas chicas De ahí al frente Sí, mira qué traseo De ahí soy De ahí soy Tú de la de la izquierda Y yo de la de la derecha De vestido rojo Ya estás Esa de rojo Ay papá Delaya Vámonos entonces Porque si no Nos van a ganar Estos cabrones Que están aquí al lado Y ya les di Con ganas de quererse levantar Pues bueno chavos Ya me despido Nos vemos hasta la próxima Despídete mi querido Kefren Yo soy Kefren No olviden suscribirse A Gamermens Y ver más contenido Chido Unboxings en el canal Live reviews De cosas de PC Por ahí también Espero que el Draco Algún día me haga caso Y haga un buen tutorial De cómo ganar Chida tu PC Porque hace falta Así es Y pues bueno Ahí ya sentó El contenido de Gamermens También estamos Con las retiñas Ahí de Gameplays Está completón el canal Muy bien Muy bien Igual el canal De Gamers Chronicles Me cuesta un pedo Con pronunciarlo Lo peor que dices Gamer Mex Y también es Gamer Chronicles No es que yo quiero decir Game Chronicles Pero es Gamers Chronicles Es la parte Gamers Es la que me trabo Muy buen canal Tutoriales En específico De Nintendo De todas las consolas De Nintendo Todas Todas Si tienes cualquier consola De Nintendo Kefren te va a ayudar Si quieres meterle Más juegos Si quieres instalar Un lanzallamas Exactamente Todo Aquí Kefren Te va a ayudar Te va a aventar Y pues bueno También tiene ahí Sus secciones De Gameplays También de Playstation También le entra No 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 Es este Ya se le quitó La exclusividad Porque Nintendo Ya no le pagó Si wey Ya me dejaron De pagar Sponsorearlo Y ya Piches culeros Piches Miyamoto Creo que ya ni está Miyamoto Ya está en Miyamoto Pero no sería de rueda ¿Sabes como me lo imagino? Como el de Wolverine Inmortal El viejito Así me lo imagino El Miyamoto Con su pinche robot Ya controlando todo Ya está en su cerebro Conectado a una computadora Exactamente Cabrón Es pinche Miyamoto Pero bueno Vámonos ya Porque ya nos prolongamos Un chingo Sale pues Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Play now